Vamos a conocer las novedades de la convocatoria 2021 del programa Minerva, una iniciativa de la Junta de Andalucía y Vodafone que lleva ya siete ediciones ayudando a los emprendedores andaluces. De hecho, ha acelerado a unas 150 empresas y ha ayudado a la creación de cerca de 500 puestos de trabajo. Esta es la llegada a su destino de un grupo de moteros que acaban de pasar un intenso día de ruta por carretera. Uno de ellos es David, que, consciente de los riesgos, buscó un dispositivo que le ayudara cuando se sube a la moto, desde buscar una ruta, encontrar su moto, que es lo que más le preocupa, hasta la seguridad en carretera. Buscando por internet y demás me di cuenta de que era un dispositivo que tenía todas las cosas que yo busco para cumplir las expectativas, rollo, te encontraba la moto en caso de robo, de pérdida, localización, gestión de ruta, estaba bastante completo, la verdad. Te marca telemetría, lo que es telemetría, grado de inclinación de la moto, fuerza G, te marca también, te guarda la ruta, todo el caso de la ruta te la guarda, te localiza la moto en caso de robo y demás. Además de esas ventajas, el propio usuario instala el dispositivo. No hay que cargar la batería y lleva un llavero que reconoce al propietario de la moto. La solución que hemos creado es un dispositivo, si es pequeño como podemos ver, que se instala en la moto y desde ese momento empieza a mandar toda la información al servidor para poder tener localizada tu moto en todo momento. Si te la tocan, te avisa de que ha habido un movimiento no autorizado y para ello hemos creado el llavero. El cual, en caso de que tú seas el que tocas tu moto, la estás manipulando, la moto detecta que eres tú y así se asegura que en ningún momento otra persona la toque sin tu consentimiento. También cuando sales de ruta, puedes registrar todos los ángulos para los que son un pelín más moteros y les gustan salir los fines de semana para ver cuánto has tumbado, poder ver un mapa de calor. Vamos, lo que viene siendo la telemetría de MotoGP, pues en tu móvil, en tu mano. Y para conseguir crear el dispositivo, contaron con el asesoramiento de Minerva, un programa de emprendimiento público-privado de la Junta de Andalucía y Vodafone, que acelera proyectos andaluces de base tecnológica. Esta convocatoria 2021 presenta algunas novedades. La convocatoria 2021 sí que hacemos una llamada especial a ciertos perfiles, ciertos perfiles que actualmente escasean en el emprendimiento tecnológico. El primero de ellos es la mujer. La mujer a día de hoy, pues en el emprendimiento de base tecnológica, tiene unas estadísticas, hay un porcentaje de mujeres muy bajo. De hecho, en Minerva ronda el 15%. Y por otro lado, el otro perfil que queremos hacer especial, hincapié y especial llamada en esta convocatoria 2021, es el perfil del emprendedor senior. Entendiendo a emprendedor senior a aquellas personas mayores de 45 años. Creemos que es un perfil muy interesante para emprender, que tiene una experiencia previa, que tiene muy interesante aplicación en el emprendimiento propio, quizás por una cuenta ajena, por haber trabajado por cuenta ajena de forma previa, por cuenta propia, pero tiene un bagaje, tiene una experiencia, tiene un conocimiento y tiene una apuesta personal que creemos que es muy importante en el emprendimiento. Un equipo senior compuesto por siete personas que venían de grandes empresas, entre ellas José Manuel. Minerva les vio nacer en el año 2018 y como él mismo nos explica, superó incluso sus expectativas, de tal forma que ahora son un grupo consolidado. Es un producto que nosotros hemos adaptado a pymes, que son la mayoría de las empresas, para solventar un problema que tiene en la actualidad y que el COVID además ha acrecentado. Nuestra plataforma se compone de un pack o de unos elementos IoT, que son unas antenas, como las antenas de Wi-Fi en casa y que se colocan en el techo. A partir de ese momento, mediante una etiqueta inteligente que hemos diseñado y patentado, podemos controlar de forma automática todo lo que le pase al producto, desde que es producido o es materia prima, hasta que se llega a los clientes. La segunda solución consiste en acercar tu teléfono móvil al producto, para conocer todos sus datos, origen, historia... Ahora conocemos a otro de los emprendedores que ha pasado por Minerva, es José. Nos explica que lleva 10 años bailando y quería transmitir su pasión por el baile latino. Y lo hace desde el año 2015, gracias al programa Minerva, a través de una plataforma online. En la actualidad, son una etiquetera de eventos latinos en Europa y en España, el directorio de escuelas de baile más completo que existe. Ahora, gracias al confinamiento, hemos lanzado iDancer, que es una escuela digital, que lo que hace es que puedas practicar y puedas aprender desde tu propia casa. Está ahora mismo en auge, la verdad, tenemos muchos profesores y bailarines internacionales que están dando clases. Y también hemos lanzado el Marketplace del baile, es decir, una tienda online, donde puedes encontrar ropa, complementos, zapatos, monos, leggings, todo lo que necesita el bailarín. Son tres ejemplos de emprendedores andaluces que han contado con el programa Minerva para sacar su proyecto adelante y triunfar en el mercado nacional e internacional.